Y bien saben ustedes que la universidad tiene precisamente el concepto de universidad que tiene precisamente el conocimiento universal. ¿Qué mayor potencia, por años, para la ciudad de Cali que en una universidad se desarrolle en su mente, en el estilo de la Vitaria, en la realidad, en la calle y en la plaza de la ciudad de Cali?